Los ritos recreados en esta película fueron supervisados por el obispo Jason Espadafore de la Congregación Católica de San Rafael de Los Ángeles, siguiendo estrictamente los cánones del rituale románum publicado bajo el pontificado de Pablo V en 1614, basado en hechos reales. El exorcismo de Isabela El exorcismo de Isabela Isabel! 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 ¿Estás bien? Yo ¿Quieres que llame a un médico? No, no hace falta Solo ha sido un mareo, nada más Ven, vamos, ven a sentarte ¿Quieres que te traiga algo? ¿Un poco de agua? Tranquilo, no es nada Solo esa dichosa gripe ¿La peor en años? Sí Ha pasado mucho tiempo Tenía que venir hoy aquí, Jacobo, lo necesitaba Has hecho bien en venir Porque a pesar de todo lo ocurrido, Claire Pese a todo lo que pasó Siempre serás bienvenida Sí, lo sé Bien, porque no quiero que pienses que... No importa, de eso hace ya mucho tiempo Mucho tiempo según para quién Para mí es como si hubiera sido ayer Bueno, a veces en la vida hay que saber pasar página Te echo de menos, Jacob Claire, ¿por qué no entras? No, mejor si me voy a casa e intento descansar un poco Ha sido un placer volver a verte Lo mismo digo, Claire Metedla en casa ¡Metedla en casa! ¡Metedla en casa! ¡Metedla en casa! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te ha pasado? Aún no lo sé Me he comido un conejo ¡Dios mío! Vente, Sara Ven Vamos a limpiarte Quemándote las pestañas como siempre, por lo que veo ¿Tan tarde es? Obispo Muller ¿Cómo estás? Ya está Por fin tengo respuesta del Vaticano Y te quieren en la universidad en septiembre De todos los candidatos que he presentado Te quieren a ti ¿Y qué quieren? ¿Qué estudié? Exorcismo Sí, lo sé, lo sé Pero buscan a un sacerdote capacitado para Afrontar la problemática propia de tal esferno ¿Habla en serio? Padre, la psicología ha avanzado mucho desde el siglo Sabes muy bien que no tiene nada que ver con la psicología Con el debido respeto Creo que puedo servir mejor a la iglesia Desde aquí Yo creo que deberías pedir A nuestro señor Que te ayude a adoptar la decisión acertada No necesito rezar Mi respuesta es no No necesito rezar Hola, Blanche Hola, Jimmy ¿Está mejor? Hola, Isabela ¿Qué tal, pequeña? Y si, cariño Dile hola al sheriff Él me obligó ¿Te obligó? ¿Quién te obligó? ¿Y a hacer qué? Estaba dentro de mí ¿Quién, cariño? ¿Quién estaba dentro de ti? Blanche Si no te importa Tenemos que hablar Mira, Blanche Lo siento Pero Necesito hablar con Isabela En privado Serán solo unos minutos Es lo mejor para todos Está bien Gracias Isabela Pequeña Ahora que no está tu mamá ¿Hay algo ¿Hay algo que quieras contarme? ¿Fueron ellos, Isabela? ¿Fueron ellos? ¿Los que te encontraron? ¿Hicieron algo que no debían? ¿O está aquí, en casa El problema ¿Está ocurriendo algo aquí Que tal vez yo debería saber? Hay algo que me gustaría preguntarle Sheriff Lo que tú quieras Te escucho ¿Ha estado usted Haciendo cosas malas? Cosas que no debería hacer No sé ¿De qué estás hablando? Por supuesto Que lo sabe Coja mi mano Y lo verá Ha sido usted Muy malo Sheriff ¡Sál de ahí! ¡Sál de ahí! ¡Suélteme! ¡Vamos! ¡Suélteme! No, por favor Por favor Así me gusta Que seas buena chica No, por favor Serás buena chica ¿Cómo te has? Te lo ha dicho esa zorra, ¿verdad? Si usted quiere Podemos continuar Sheriff Márchate de este rancho Y no vuelvas Nunca vas No, me vas a decir Márchate No tengo tiempo Para andar Perdiéndolo contigo Márchate Jimmy 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 Jimmy, ¿a dónde vas? Jimmy Pero ¿Qué demonios? Pero Eso es Bien, muy bien Vamos, pequeña Vamos, nena Así Eso es Vamos, vamos Vamos Vamos, nena Eso es Otra más Quieta, bonita Quieta Eso es Gracias por haber venido Doctor McCall Aun siendo domingo Confieso que no tenía Nada mejor que hacer Bien, bonita Con esto pronto Estarás mucho mejor ¿Sí? Gracias, doctor ¿Cómo te va, Eli? Te noto un poco ausente ¿Va todo bien? No sé No sé Ni por dónde empezar ¿Isabela? Isabela ¿Qué estás haciendo? Está Está dentro de mí Mamá Tengo que sacarlo Lleva así un mes Prácticamente Han descartado Que sea esquizofrenia Y trastorno bipolar O como se llame Esa mierda Hace un tiempo Hace un tiempo Vi a una psicóloga Por televisión Decía que cuando un chico O una chica Hace daño a los demás En ocasiones Incluso a sí mismo Lo hace solo para pedir ayuda Yo nunca he tenido problemas Con adolescentes, Joe Y eso incluye a mis hijas Los chavales Los chavales son como las mascotas Un poco de refuerzo positivo Nunca les viene Ores una puta zorra Oh, perdóname Joe Casi se me olvidaba Te haré un cheque Eh, eh, eh Tranquilo No te preocupes Este no es el mejor momento Ya me pagarás ¿Vale? Eso de la hija Que hombre Estás haciendo daño Eres una mierda Eres una mierda Fea y vieja Ay, papá Ya no te puedo ni ver Blanche Isabela Isabela, no Isabela No 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 me toques No me toques Basta, hijas Basta Basta Díselo, papá Cuéntale a mamá Como venías de noche A mi habitación Para meterme en mano, papá No digas esas cosas Díselo Díselo Eso es mentira Díselo, papá Vamos, Blanche Díselo No No No, no Tranquila, tranquila Ya está cerrada Oh, Dios mío ¿Estás bien, cariño? Joe Joe, espera, 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 espera No te vayas Te necesito en casa Isabela Se ha hecho cortes por todo el cuerpo Está fuera de sí No ¿Qué ha pasado? Me ha acusado, Joe Me ha acusado Delante de Blanche De abusar de ella Oh, deja que te vea Permíteme Veamos Lo siento Lo siento No creo que necesites puntos Pero deberías ir a sacarte unas radiografías Por si acaso No, Joe No pienso dejar sola a mi hija Joe ¿Tienes algo con lo que poder sedarla? Soy veterinario, Ellie No médico Escucha, Joe No hay tiempo para llamar a un médico Bueno Tengo un sedante para caballos ¿Puede usarse en personas? Teóricamente, sí Eli Si alguien llegase a enterarse de esto ¿Sabes cuánto tardaría en perder mi licencia? Te prometo que lo que pase en esa habitación Se quedará allí, ¿de acuerdo? Está bien En fin Es el momento de darle a vuestra hija Un pinchacito ¿Preparado? Vamos allá Isabela Soy papá Vengo con un amigo El doctor McCall ¿Recuerdas al doctor McCall? El doctor McCall ha atendido a todos tus caballos desde que eras niña Es como de la familia, tesoro Quería acercarse a saludarte Hola Seguro que te acuerdas de él Hola, Issy ¿Cómo estás? ¿Campanilla? ¿Recuerdas? Así te llamaba yo He estado echando un vistazo a tus potrillas Son preciosas ¿Cuál es tu favorita? ¿Ninguna? Bueno Verás, he venido a ayudarte Para que te sientas un poquito mejor Así que ¿Por qué? ¿Por qué no me das la mano? Eso es Esto te hará descansar Ya verás Solo tienes que contar desde 10 Hacia atrás ¡No, Isabela, no! ¡Cuidado, Doc! ¡Cuidado! ¡No! ¡No, Isabela! ¡Suéltalo! 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 ¡Vamos, Doc! Lo siento mucho, Joe Virgen Santa ¿Blanch? Joe Blanch ¿Qué ha pasado? No lo sé, Luke Pero lo que hay en esa habitación No es mi hija No es la hija que yo conozco Luke, ¿qué estás haciendo? He venido He venido por si necesitaban ayuda Pues ven y échame una mano Jacob 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero esto, lo que hemos visto hoy, nadie sabe qué hacer al respecto. ¿A dónde vas? ¡Miguel! ¡Miguel! Hola, señor Barber. Miguel, lo siento, pero no estoy de humor. Tengo un problema familiar grave. Sí, señor, lo comprendo. ¿Has venido a cobrar entonces? Hoy no es viernes. Tengo que ver a su hija. ¿Para qué? Por favor, tengo que verla. ¿Qué te hace pensar que tú puedes hacer algo por ayudar a mi hija? No es la primera vez que veo estas cosas. ¿Has venido a tocarme otra vez, papá? Isabela, Isabela, por favor, no digas eso. Estoy muy cachonda, papá. Házmelo como a ti te gusta. Los dos. Salga de aquí, señor Barber. No, no pienso dejarte aquí a solas con ella en esa actitud. Por favor. No. Salga, señor Barber. Salga. Fúntame, animal. Con ventanil profundo, un maris. Uf, y tibetar, pestúes. Insanguina. Lingua ganun tuor, nexinimikis abitsa. Veo que conoces el Salmo 65. Es el Salmo 67. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. No le escuches, niña. Por favor, Dios. Se ha quedado dormida. Está bien. Dígame, ¿sabe usted si habla latín? ¿Latín? ¿Mi hija? ¿Por qué la pregunta? No necesita un médico, sino un sacerdote. ¿Ahí? No vosotros. Hola. Le guardaré el abrigo. Bien, gracias. ¿Le apetece un té o un café? Sí, gracias. Un té. Con leche. Y con azúcar. Tres cucharadas y no hay inconveniente. Ningún inconveniente. Vuelvo enseguida. Por el doctor McCall, no te preocupes. Está durmiendo la mona. Vayamos directos al grano. ¿Qué está ocurriendo aquí? Siéntate. Isabel la parece haber enloquecido. Hace unos días estaba ganando campeonatos de hípica y preparando su fiesta de fin de estudios. Esa misma chica ahora descuartiza animales salvajes con las manos y le pide a su padre que se acueste con ella. ¿Habéis consultado a algún médico? ¿Quieres que te enseñe la lista? Es tan larga como tu brazo, padre. Está cada vez peor. Pero que conste que esto ha sido idea de Blanche. Si por mí fuera... Créeme, tú serías la última persona del mundo que invitaría a este baile. Ya has hecho bastante daño a esta familia. Vamos a centrarnos en Isabela. Está bien. ¿Estamos hablando de una posesión? Tal vez. No puedo emitir ningún dictamen hasta no realizar una evaluación en condiciones. Tus diagnósticos y dictámenes me importan una mierda. Solo quiero recuperar a mi niña. Devuélveme a mi niña. Jacob. ¿Eres tú? Sí. Bonito traje. ¿Cómo estás, Sisi? No comprendo por qué me tratan de esta manera. ¿Qué he hecho para que me traten así? Dicen que eres peligrosa. Para los demás y para ti misma. Te he echado de menos, Jake. Nunca se lo he contado a nadie. ¿A qué te refieres? Perdón. Perdona. Perdona, Isabela. No importa, Jake. Créeme. No pretendía... En serio, no importa. ¿Te gusta lo que estás viendo? Eres una chica preciosa, Isabela. Me siento muy sola aquí. ¿Por qué no entras? Nadie tiene por qué saberlo. Será nuestro secreto. Quiero que me hagas el amor. No. Dios tenga piedad de tu alma. Abómino. Deo un túm in nomine satanis espuma. Padre celestial. Ven misericordia de esta criatura inocente. No sé cómo deciros lo que tengo que deciros. No lo sé. Simplemente dilo sin tapujos. Creo que Isabela necesita un exorcismo. Lo sabía. Está poseída. Blanche. Por favor. ¿Estás diciendo que mi hija tiene al demonio en el cuerpo? No es el propio Satanás. Pero es un ente demoníaco. Presenta todos los signos. ¿Y qué hacemos entonces? Haré una llamada. ¿Diga? Obispo Muller. Tenemos una emergencia. ¿Jake? Estoy en el rancho de Elibarber. La menor de sus hijas, Isabela, presenta todos los signos. Jake, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de una posesión que la ha dotado de una fuerza sobrenatural y le hace hablar en perfecto latín con una voz que parece surgir del mismísimo infierno. Una voz que no es la voz de una joren. Está bien, Jake. Cálmate. Padre, necesito ayuda aquí inmediatamente. Yo solo no puedo hacer esto. Yaikov, escúchame. Si lo que dices es cierto, debo ponerme en contacto con el cardenal Bennett a primera hora en el Vaticano. Él es el único que puede ir de allí. Y ahora a dormir. Vamos. Pórtate bien. Pórtate bien. ¿Cómo está Isabela? No lo sé. ¿Y Blanche cómo lo lleva? Hace lo que puede. Escuche, si hay algo que yo pueda hacer, no sé, lo que sea... Vaya, ¿desde cuándo te preocupa tanto el bienestar de mi mujer? Ya he visto cómo la miras, Luke, y cómo la tocas. No me tomes por un imbécil. No me jodas o te juro que... ¡Quítame las manos de encima! ¡Estás paranoico, Eli! ¿Eso crees, eh? Blanche es toda una mujer, es cierto. Pero estoy enamorado de tu hija. ¿De mi hija? ¿De Isabela? Amo a tu hija. ¿La has tocado? ¿Has estado con ella? Es virgen aún. No es asunto tuyo. Que no es asunto mío, es prácticamente una menor. No es asunto mío, no es así. Es mi pequeña, lo mejor que me queda en esta vida. Y saldrá de esta. Te aseguro que saldrá de esta. Sí, ojalá tengas razón. Oh. Y en lo que a Blanche se refiere... Para cómo la tratas, eres un afortunado. Eh, jamás le he sido infiel. ¿Pero la quieres? ¿Y bien? El teléfono no funciona. Pero he conseguido hablar con el obispo. No podemos hacer nada hasta que no haya consultado con el Vaticano. Vamos, no me fastidies, Jacob. ¿Cómo puedes decirme eso? Mientras mi hija se está muriendo. Lo siento, Blanche. Sin la previa autorización del obispo, no puedo hacer nada. Y ya te he dicho que el teléfono no funciona. Es mejor que vuelva a la parroquia. Jacob, si te marchas ahora, me temo lo peor. Por favor, quédate. Lo mejor por ahora es internarle en un psiquiátrico. Os llamaré cuando sepa algo más. Es todo cuanto puedo hacer, Blanche. Lo siento. Buenas noches. No es la primera vez que me decepcionas, ¿sabes, Jacob? Y creo que ya me estoy acostumbrando. No es la primera vez que me decepciona. No es la primera vez que me decepciona. Usted no se mueve de aquí. ¿Qué estás haciendo? No se irá hasta haber ayudado a Isabela. Ya se lo he explicado a Blanche. No podemos hacer nada hasta que el obispo hable con el Vaticano. A la mierda a su Vaticano. Póngase su alzacuello si arranque a Isabela ese demonio. Ni siquiera tengo aquí lo que necesito. Pues improvise. Tranquilo. Y la tira. Y la tira. ¿Luke? ¿Luke? ¿Miguel? ¿Tú también lo has oído? ¿Tú también lo has oído? ¿Cómo diablos has salido de ahí? Vamos. ¿Vamos? Vamos. Voy a empezar a llamarte a Houdini. Encañonándome con esa escopeta no adelantaremos nada. ¿Quieres ayudar a Isabela o no? Vuelve adentro y espera allí. Necesito hablar con Miguel en privado. No me falle, ¿vale, padre? Yo voy a echarle una mano quedándome con esto. ¿Hola? ¿Miguel? Soy yo, Jacob. Sí, ya lo sé. ¿Qué quiere, padre? Blanche. Le dijo que necesitaba un sacerdote. Claire. No pretendía asustarte. ¿Qué haces entonces con esa escopeta? Nada. Es una larga historia. ¡Papá! ¿Qué ocurre? Entra en casa. Dime, Miguel, ¿qué sabes de exorcismos? No mucho. ¿Cuánto? Vi a ser uno. Hace mucho tiempo. ¿Y qué ocurrió? Era un hombre mayor. Estaba endemoniado. ¿Y lo exorcizaron? Hicimos lo que pudimos. Pero no bastó. Al final murió de un infarto. ¿Quién ofició el reto? Lo hice yo. ¿Mamá? ¿Claire? Tesoro. Tesoro mío. Claire, ¿qué estás haciendo aquí? No estoy segura. No conseguía dormir. No paraba de soñar con Isabela. Pesadillas horribles. No sé cómo explicaroslas. El caso es que me asusté. Estaba intranquila. Os llamé, pero el teléfono parecía no funcionar. Por eso he venido. ¿Y tu coche? Me ha traído una amiga. Pero Isabela, ¿dónde está? ¿Le ha ocurrido algo? Tendrás que decírselo. Tu hermana está muy enferma, Claire. ¿Eres sacerdote? Eso es parte de una vida que dejé atrás hace tiempo. Si entro con usted en ese cuarto, se arrepentirá. No, Miguel. Necesito tu ayuda. Esto no puedo hacerlo yo solo. Tú eres el único aquí que ha hecho algo parecido. ¿Jake está aquí? ¿Ahora? El padre está aquí, sí. En la zona del servicio, hablando con Miguel. Pero... Blanche. Deberías descansar. Sí, sería el mejor momento. Sí, bueno, podría echar una cabezadita. Pero si hay algo que pueda hacer, despertadme. Descuida. ¿Confías en mí? ¿Tengo motivos? Si aún tienes fe en nuestro Señor Jesucristo, debes ayudar a Isabel con todas tus fuerzas. Lo siento, pero no quiero mezclarme en esto. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué? Para hacer un exorcismo hay que ser fuerte. Hay que estar libre de pecados y de culpas. El maligno aprovecha el menor atismo de debilidades. ¿Se siente usted preparado para afrontar eso? Haré lo que sea. Me gustaría ayudarle, pero... Ya no creo en la iglesia. Y tampoco crees ya en Jesucristo. Si Dios existe... Es Él quien me castiga día y noche. ¿Seguro que estás bien, mamá? Sí, cariño. Por favor, explícame esto que está pasando. ¿Cómo puede estar poseída? Solamente sé una cosa. Solo puedo asegurarte de que esa no es mi hija. Esto va a arreglarse. Te lo prometo. ¿No te incomoda que Jake esté aquí? No lo sé, mamá. No sé si su presencia aquí va a servir realmente para algo, pero... Tengo mis dudas. Lo siento, no se me ocurría qué más hacer. No te preocupes. Mamá, intenta descansar. Descansar mucho. ¡Espere! Lo haré, padre. Pero por ella. No por Dios. Justo lo que necesito. Un sacerdote que ya no cree en Dios. Tengo el ritual y todo lo necesario. Isabela. Isabela. Hija. Oh, Dios. Isabela. Cariño. Cariño, soy papá. ¿Qué estás haciendo? Isabela, hija, por favor. ¿Qué haces ahí dentro? Ven, déjame ayudarte. Dame la mano. Déjame ayudarte. Isabela. Por favor, Isabela. Querida Blanche, reúnete conmigo en privado. Tenemos que hablar. Por favor, no le digas nada a Eli. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Cabrón, te faltaré Ya basta Ya basta Dame esas cartas Dame esas cartas Dame esas cartas Maldita Zorraza Vamos Blanche Una no es suficiente Hoy has tenido un día muy duro Un par de pildoras más No te harán ningún daño No estás mucho mejor Tómate una más Muy bien Y ahora descansa Isabela Soy yo, cariño Papá Te mejorarás Te lo prometo ¿Y si no? Cariño Cálmate Solo queremos ayudarte Venga Remátame Cuidado Venga ¿Qué pasa? Isabela No tienes huevos, ¿eh? Vamos, amor Ahora, ayudadme Vamos Sujetadla 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 Que no se revuelva Agarra la fuerte Ah, sí Cálmate, cariño Cálmate Isabela Sujetadla Sujetadla Dejame Indefible a ese sacerdote Que venga aquí ahora mismo Una mordedura humana Es un criadero de gérmenes Y bacterias ¿Estás bien? ¿A ti qué te parece, Joe? Sí Me lo puedo imaginar Me extraña Que no hayas acabado Peor que ella Claire ¿Qué haces aquí? Es mi hermana, Jacob Por supuesto Acabamos de librar Un pequeño cuerpo a cuerpo ¿Qué ha pasado? Ha mordido a mi padre ¿Qué será lo siguiente? Bien Yo tengo un plan Pero os necesito a todos Sal Criatura divina Yo expulso de ti al demonio Por Dios vivo Por Dios verdadero Por Dios santo Sal Purificada seas Ciernase todo mal Sobre el maligno Que su pérfida malicia Sea apartada lejos De todo rincón que toques Y que repudie todo espíritu impuro Aquel que ha venido a este mundo A juzgar con fuego A vivos y muertos Mézclense esa sal Y esta agua En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Blanche Quisiera Hablar contigo Se trata de ti y yo Así que por favor Quisiera que me escucharas Blanche Despierta Despierta Blanche 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 Oh Dios mío ¿Qué es lo que has hecho Blanche? Yo te necesito Ven por favor Oh Dios ¿Pero qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Mamá Se ha tomado un frasco de píldoras enteros Se ha tomado un frasco de píldoras Hay que hacerle vomitar Hay que hacerle vomitar Dios mío mamá Ven La cabeza Rápido aquí Sujeta la cabeza Así Vamos Ponela aquí Aquí encima del pibón Tenemos que hacer el vómito Acércala Vamos 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 Así Así Muy bien Muy bien cariño Eso es Muy bien Está bien Ya podemos empezar ¿Qué más necesita? Que esté presente un médico Tendrá que conformarse con este veterinario Y un miembro de la familia Blanche ahora no está en condiciones Hazlo tú Claire Alguien debe vigilar a mamá ¿Y para esto hace falta alguien más fuerte que yo? Te aseguro que tú ahora eres más fuerte que yo Beto Mejor que sea una mujer De acuerdo Bien Colocaos junto a mí En círculo Y recordad Es muy importante Que nadie excepto yo Tenga contacto con Isabela Persigneos Comenzaremos con la letanía de los santos Antes echaré un vistazo a mamá Luego pasaremos a las oraciones del exorcismo Adelante ¿Tenemos que ponerle el crucifijo en la mano? Doctor No 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 me hagáis daño No 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 me hagáis daño Mal empezamos Me sigo por el infierno No 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 ¿Cuándo abandonarás a esta pobre criatura de Dios? ¡Jamás! ¡Vete! ¡Vete como hace siempre, Jacob! ¡Te has desentendido de tus deberes y obligaciones! ¡Tienes miedo a Claire! ¡Por eso le haces daño! ¡Has traicionado a aquellos que más te amaban! ¡Praecitio tibis, cuicum juez, espíritus inmunde! ¡Et omnibus oquis tuisum, dei famulan obsidentibus! ¡Ut per misteria et ut mii, dei ministro liqueo indigno! ¡Prosus in omnibus obedias! ¡Nem que al creaturan dei bendirgustantes! ¡Omborum bona, ulo modo ofendas! Señor Todopoderoso, Palabra de Dios, Padre Omnipresente, Cristo Jesús, y Señor de toda la creación, humildemente apelo a vuestro santo nombre desde el temor y el temblor para imploraros concedáis a este indigno ciervo el poder de hacer frente con valor y confianza a este cruel ser demoníaco. Amén. Contempla la Santa Cruz, fuerzas hostiles, huir. La raíz de David y el león del antiguo de Judá han vencido. Atiende nuestras súplicas. Escucha nuestra voz. El Señor es contigo. Y con tu espíritu. Oremos. Dios, Padre e Hijo, Señor Jesucristo, yo apelo a vuestro santo nombre. Humildemente suplico vuestra gracia para ayudarme a combatir este y todos los espíritus impuros que atormentan a esta criatura vuestra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Cuéntame, Miguel. ¿Qué es lo que tienes que ocultar? ¿Cuál es tu pecado capital, Miguel? ¿Cuál? La soberbia. Sí, la soberbia, Miguel. Tú dejaste... Tú dejaste morir a tu familia. ¡Fuera, mi diablo! No, Miguel. Ven con nosotras. Sin ti en el cielo estamos muy solas. ¡Fuera, mi diablo! No, Miguel. No hagas daño a Isabel. Es exactamente lo que él quiere. ¡Yo! ¡Yo! ¡Deja de aquí! Indomine Patris, en Filieta Spirulsa. Derrama tu visión sobre esta alma. ¿Qué ha pasado ahí dentro? Nada. Miguel. El demonio ha llegado a ti. No. Tú mismo dijiste que se serviría de tus culpas y tus debilidades. confiésate conmigo. Mataron a mi familia. Una noche llegué a mi casa. Encontré a mi madre. A mi padre. A mi hermana y a sus dos hijos muertos. Todos muertos. Muertos. De un disparo en la nuca. ¿Quién lo hizo? Yo había tomado parte en protestas. En demanda de mejoras laborales. Y sanitarias para los más pobres. Y mi hermana me había advertido ya de que... aquello era jugar con fuego. Que estaba poniendo a la familia en peligro, pero yo no le hice caso. Le dije que era una causa justa. Y que Dios... nos protegería a mí y a los míos. Lo siento, Miguel. No puedes culparte por eso. Tú no cometiste aquel crimen. Es como si hubiese apretado el gatillo yo mismo. Eso es absurdo. Tu iglesia... te ayudó. No hizo nada, nada en absoluto. Y yo sabía que... si me quedaba allí... también moriría. Así que huí. Escapé como un cobarde. En plena noche. ¿Alguna pregunta más, padre? ¿Alguna pregunta más, padre? Eso que ha dicho Isabela... que te fuiste por miedo a mí, ¿es cierto? No. No era ella quien hablaba. Era el demonio. Y al demonio no se le puede creer. Pero hay algo de cierto en ello. Más bien mucho, tal vez. No he dicho que fuese todo mentira. Solo he dicho que al demonio no se le puede creer. ¿Por qué me dejaste entonces? Por el amor de Dios. Este no es lugar ni momento, Claire. Vamos, Jake. Nunca es lugar ni momento. He de prepararme para la siguiente sesión. Es una pregunta muy sencilla, Jacob. ¿Por qué te fuiste? El demonio tenía razón en una cosa. Tuve miedo. ¿Miedo de qué? De hacerte daño, Claire. Tú sabes perfectamente que te perdoné por aquello. Claire, yo te pegué. Te maltraté. ¡Claire! No, gracias. ¿Sabes, Silay? En una ocasión... un caballo casi me arranca de una coza un brazo entero de cuajo. Hasta ahora creía que ya no me quedaba nada por ver en esta vida. Hasta esto de Isabela. Te entiendo. Por cierto, ¿cuánto hace que murió ya Betsy? Va a hacer ya casi dos años. ¿Te sientes muy solo? Muy solo. Se me hace insufrible el silencio de esa casa. A veces hasta he pensado incluso ir a uno de esos clubs, ¿sabes? Uno tiene sus necesidades. Bueno, para eso están ahí, ¿no te parece? Que la vaca la diñe no significa que haya que castrar al toro. Por supuesto. Sin embargo, soy incapaz de imaginarme a mí mismo en un sitio de esos. Estaría años confesándome, porque yo mismo no podría perdonarme una cosa semejante. Bueno, ¿pero dónde si no iba a encontrar un hombre de tu edad a una buena mujer? En el mar hay cantidad de peces, Eli. No me subestimes. Oye, ahora que lo pienso, tú conoces a mi Blanche desde hace casi tanto como yo. Y la mujer que tú tienes es así que es de las que ya no quedan, Eli. De las que ya no quedan. ¿Qué puntuación le darías tú a mi mujer, Joe? La máxima, la máxima. Tengo ojos en la cara, Joe. Así que dime, ¿desde cuándo me ponéis los cuernos? Tío, yo jamás, jamás. Lo que tu alma necesita es una buena confesión. Así que pon tus cartas boca arriba en este lugar y en este preciso instante. Eli, socio, estás muy equivocado. Blanche es una mujer muy atractiva, ¿cierto? Pero puedo jurarte que en toda mi vida... No me vengas con milongas. Joe, Eli, levanta el culo de ese asiento. Y no quiero ni oírte decir esta boca es mía. Tú y yo nos vamos a ir a dar un paseíto. Clare, si me oyes, dime algo. Te pido perdón. Clare, siempre quise explicártelo. Pero no pude. No podía herirte. Cuando era pequeño, mi padre me pegaba sin parar a todas horas. Clare, jamás se lo dije a nadie. Pero me hice un juramento. Me juré a mí mismo que... que nunca jamás, nunca jamás sería como él. Aquella noche estaba muy querido. Y entonces dudé. Por eso huí. Y te dejé. Lo hice por ti, Clare. Busqué paz para mi alma. Entonces descubrí el sacerdocio. Perdóname, Clare. Por favor, perdóname. Apaga el motor. Hila y Barber no me mates. No lo hagas. Te lo voy a poner fácil, Joe. Dime la verdad. ¿Qué verdad quieres? La buena o la que tú quieres oír. Porque entre Blanche y yo nunca ha habido nada. Tú confiesa. Confiesa y te perdonaré. Confiesa y te perdonaré la vida. Joder, Eli. No puedes matarme. Eli. Vale, de acuerdo. Me he acostado con Blanche. Me he acostado con tu mujer. ¿Eso es lo que quieres oír? No, no entiendes nada. Con él ya me acuesto yo. Tú echaste un polvo con ella. Eso hiciste. Echar un polvo con mi mujer. Yo no hice nada. Yo no hice nada con ella. Joe, 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 amigo mío. Eres un embustero asqueroso. Vale. Lo que tú digas, Eli. Lo que tú digas, Eli. Claire. Claire. No, no. Basta. 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 Déjalo. ¿Te estás quedando conmigo? Te quiero. Demasiado para esto. Porque esto no está bien. No está bien. Jacob, he intentado hacer todo lo habido y por haber para demostrarte que te quiero, pero da lo mismo nunca. Es suficiente. El problema no eres tú. Soy yo. ¿Cuántos absurdos tópicos más puedes soltar por esa boca, Jacob? Seamos simplemente amigos. ¿Qué tal ese? Los dos somos víctimas. De ese demonio que nos hace decir y hacer cosas que nunca diríamos o haríamos. Jacob, no sabes lo humillante que es esto. Lo he arriesgado todo, por ti. Todo. Me pegaste. Me pegaste y te perdoné. ¿Qué más, Jacob? ¿Merezco algo más que esto? Sí, mereces algo mejor. Lo mereces, pero no ahora. Tengo que volver. Tenemos que salvar a tu hermana. Eso. Ve. Ve a salvar a Isabela del diablo. Espera a que esto acabe. No. No quiero hablar más. Ya me he cansado. Claire, te aseguro que esto no es una nueva huida. Basta, Jacob. Lárgate. Vete. Vete. Lárgate y punto. Vete. Querido yo… Tras lo de tu esposa y la trágica muerte de tu... De tu único hijo es normal... Que busques consuelo en otra mujer No te sientas como si traicionaras a Eli... Solo por hablar conmigo A ambos nos honraba haber sido amigos tantos años Eli puede sentirse orgulloso de tener... Un amigo tan fiel como tú, Joe Un abrazo, Blanche ¡Oh Dios, no! ¡Dios, no! ¡Joe! ¡Joe! ¡Joe, maldita sea! ¡Oh Dios, no! No, Joe, no, por favor, no Aquí vuelve Dispuesto a retomar el mando ¿Dónde está Eli? Se ha ido en su camioneta Dudo que vuelva Quizá haya ido a buscar ayuda O más bien con el resto de las ratas que han abandonado el barco A los desertores suelen dispararles por la espalda Pensé que sería lo que haría yo con usted, padre Me ha sorprendido gratamente Aguantando hasta el final Aún no hemos terminado Miguel, te necesito Olvídelo Se acabó Se acabó Tiene razón Se acabó No, Luke Esto no ha acabado Vamos a llegar hasta el final Hasta el final Esa cosa tiene a Isabel Abajo su control Y no la va a soltar Y mucho menos por tres infelices Como nosotros Nosotros podemos salvarla Si tenemos fe ¿Fe? Me río yo de la fe Aunque seáis un par de cobardes Vais a ayudarme a salvar a esa chica Vive Dios No soy un cobarde Si lo eres, Miguel Y mientras no entres en esa habitación Y me ayudes a limpiarla De esa mierda de inmundicia infernal Siempre serás un cobarde Atrás, padre Esa es tu solución para todo, Luke Emprenderla a tiros Creía que amabas a Isabela Y la amo Pues demuéstraselo Jacob Espere Jacob Necesitará reliquias Me he desecho de casi todas Pero Me quedan estas Estas reliquias Me las dio mi abuelo No está ¿Isabela? Miguel, no se preocupe por mí Ayúdalo Aguanta Isabela 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 ¡Isabela! ¡Luke! 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 ¿Dónde está? ¿Isabela? 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 Espíritu de la noche de los tiempos. Te ordeno por el juez de vivos y muertos. Por el creador del universo. Que por él, que por su poder, regreses de nuevo a los infiernos. ¡Isabela! ¡Tú que buscas refugio en el seno del Señor! ¡Sé de nuevo, criatura! ¡Temerosa de él! ¡Muéstrate ser demoníaco! ¡No te tengo miedo! ¡Aquí tu poder no vale, Padre! ¡Ahora no soy solo un mortal más, sino un ministro de Cristo! ¡Sí, es el poder de Cristo el que te exalta! ¡Di tu nombre, bestia diabólica! ¡El Espíritu Santo te lo ordena! ¡Mi nombre es Perlocus! ¡Perlocus! ¿Perlocus? Perlocus. Significa el que habla. El que habla. Por boca de otro. Un demonio que habita en otro. Y habla por boca de otro. Miguel. Las reliquias. Tenga. Quédate con ella. ¡Jacob! ¿A dónde va? ¿A dónde va? Jacobi. Ego de secroanc. Acuan benedictan. Protección en Jacobi. Ego de secroanc. Cruchen protección en... Jacob. ¿Qué haces aquí? Perlocus. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Perlocus. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Jacob, no te entiendo. Cuando viniste a la iglesia, no pensé mucho en ello. Pero luego apareces de pronto en plena noche. Estabas escondida. Agazapada. Acechando. Esperando mi llegada. No, Jacob. No es lo que crees. Yo no sabía qué hacer para ayudar a Isabela. Pensé que un poco de magia negra ayudaría. Estabas aquí desde el principio. No. Maquinando. Tramando. Tendiendo tu emboscada. No. No. Te has vuelto loco, Jacob. No soy un demonio. Perlocus. Perlocus. Has tenido a Isabela a tu merced desde el principio. Sal de ella, intruso. Seductor maligno. Instrumento de mal e ignominia. Enemigo de la virtud. Perseguidor de inocentes. Pregame. Vamos. Jamás. Llevas la ira en la sangre. Yo no soy como tú. No. Eres un cobarde sin agallas. Defiéndete. Hazme, Jacob. Ahora no soy bien. Soy Perlocus. Pregame. Dios te ama. Y yo también. No. 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 Y ahora, ahora te ordeno, en su nombre, que salgas de esta mujer, de esta hija de Dios, cuya voluntad todo lo puede. Cuanto más tarde lo hagas, mayor sea tu castigo, pues no es a ella quien condena, sino al Altísimo, al Rey de vivos y muertos, al que vendrá a este mundo a juzgar con fuego, a vivos y muertos. Vete, Perlocus, y bendice, Señor, por siempre a esta mujer. Claire, vuelve a mí. Doctor, ¿está usted ahí, doctor? Cielo Santo. Dios mío. No, no, por favor. ¿Tú? ¿Qué haces? ¿Qué demonios haces tú aquí? No. No. Jacob, ¿qué haces tú aquí? Es una larga historia. Isabel. 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 No temas nada, Isabel. Todo ha terminado, ha terminado. ¿Isabela? 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 Isabela, mi niña. Mi niña, mi niña, mi niña, mi tesoro. Vida mía. Vida mía. ¿No? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!